Bien, me ha gustado como ha empezado el video, ha empezado como ha empezado yo todas las temporadas de 2.3. Si es que es normal que vayamos para abajo, si es que vamos durmiendo. Empezamos todos los vídeos bien, si no fuera porque tienes la hora puesta arriba a la derecha. Hay excusas, son las 10 y media. Si no tuviera el reloj puesta ahí, me pensaría que son las 5 de la mañana. Somos gente decente, a las 12 y media en la cama. Es que nos levantamos temprano, bueno, algunos. Yo me levanto temprano todos los días. Madrugamos, ya, pero... Duermo menos que tú, duermo menos horas que tú. Ya, pero físicamente vas menos cansable yo, supuestamente. Tú tienes más cuerpo que yo. Ya estabas liado, ya me estás llamando gordo. No, 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 no. Tengo más barriga que tú. El caso, mañana trabajaste el mío. A ver, mañana tengo fiesta, posiblemente. Por cierto, no sé si... Tengo mañana aquí a Cartagena, un par de juicios de... Ah, era para tomar un café en el trabajo o algo. ¿Eh? ¿Que era para tomar un café en el trabajo o algo? Eh, no voy a estar aquí. Estoy en el juzgado. Por cierto, no sé si le habéis contestado al señor Hernán, el comentario de en qué trabajamos cada uno. Lo podíais haber contestado porque me dijisteis vosotros. Yo no leí ese comentario. O sea, lo vi, pero no lo leí. Lo podíais haber contestado. ¿Tú lo has contestado, Mutant? Lo mío es fácil. Yo estoy parado. O sea, que no hay problema. No, no, yo no... No he contestado, ¿no? Solo trabajamos en el aeropuerto. Podéis contestar. O sea, Termi se disculpó con él. Utilizando su cuenta. Podéis contestar. Yo te iba a decir... Yo te iba a citar mi Twitter en el mismo... Podía haber continuado el comentario y ya de paso le contestaba. No, aquí se lo dijo en otro colado. Yo eso no lo he visto. No, no, no. Fue en el mismo... Fue en el mismo... Fue en el mismo... No, no, no fue en el mismo. Fue en el de... En el de... En el de... El subnormal del escudo. Por eso hizo dos comentarios en... Toma. Toma, 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 toma. 300, 300, 300. Ya estamos. Otra abajo. Me cago en la puta. Bueno, lo dicho. Que trabajamos en el aeropuerto el master y yo. Esta luz. Y aquí yo trabajando en la empresa más grande de España. Hoy, 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 un 2, 2, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2. Cómo me gusta el 2, 2. Cómo me gusta el 2. Todo el 2, por favor. El DPS va a ser ese. Es hora de... Sabía que los tiros iban por mí. No, 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 yo estoy viendo al Calígula Y estoy viendo, o sea, no tenemos un DPS Puro y duro Escúchame, si entráis con vuestros dos cojones Además Esta pantalla es para utilizar flanquer Ahora, vamos con dos flanquer Yo no sé lo que hago Vamos con dos flanquer No, vamos con un flanquer y un sniper Vamos a ver Si no vas por la calle principal eres un flanquer O sea, vas por los lados Sí, venga, uno va muy en retagüe Le ha dicho el gordo, le ha dicho el gordo al Hanzo Que si no mata, que cambie de personaje Sí, sí, no, bueno, es que tiene plata Igual que yo, pero el tío está dando todas las órdenes O sea, el único que tenía que estar dando órdenes Es el oro, el único oro que hay Pero, ah, me encanta Estoy teniendo una erección ahora mismo Bueno, Mustang, tú lo has dicho donde trabajas Que has dicho aquí Pues yo, soy agricultor Pero tú tocas poco la tierra Me parece No lo sé No lo sé, igual me equivoco Putada de tonto Muy bien Me dice, tú ya quieres ser de mañana Y dice yo, putada de tonto Muy con dos cojonazos A ver, soy agricultor, ¿verdad? Serví, 27 de vida Ya, 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 pero es que Estoy aquí yo Sí, ya, luego lo he vuelto El jefe de aquí El gordo está solo ahí, tío Entrad por ahí con el gordo Estoy con él, pero... Bueno, con él Podéis entrar al punto ya Ah, con Reinhardt Están ya... Sí, sí, estoy aquí Tienes, tienes Está rico, amor Desde arriba al peste Joder, podéis cubrirme que ya me ha matado dos veces el puto Reinhardt por la espalda, cojones Es que has tapado tú para adentro, tú solo ahí contra cinco Muchachos, está la sanadora Está la sanadora Está el otro Estoy yo también La sanadora de ellos De ellos Y el teletransporte lo tienen ahí en la puta puerta ¿Dónde está el teleport? Entro Dicen on boys ¿Qué está diciendo si no para eso? Con uno que está dando órdenes Tengo un montón de gente aquí Os quito las torretas de simetra ¿Dónde están las de...? Hay mucha gente aquí, eh Aquí hay mucha gente y nos están esperando con los ultis ya Nada, tío ¿Qué hora puede ser, tío? Muy bien, muy bien Están muertos, ¿no? Solo Esperadme Los héroes nunca mueren Estáis en un grave problema Buu, voy a dos tíos que le gustan escribir aquí, eh Mordido de la Virgen No hay nadie, no hay nadie delante Yo estoy a tu lado, eh Sí, ya, ya, te veo, aquí te veo Pero ya está He tenido que salir Ya está, vamos Fíjate, no me han acogido toda la delantera Madre mía, la... Está la sanadora con ella, no puedo Nada, nada, nada No tengo vida, no tengo Necesitamos daño No tenemos daño ¿Cómo es que estamos reculando para atrás? Pero a Termi, ¿cómo coño quieres que tire para adelante? Así no te digo Digo a todos los demás Vamos con mierda de DPS Pegao, tiene que tirar a la dieta esta Es que no vale para nada Claro, claro, es que esta que estaba cantadísimo que iba a pasar Iba yo a por la sanadora Pero estaba reculando, tío Los demás, por favor, tirarle a la sanadora Acabamos de perder una oportunidad En que te queda Cambio a un Jun-Ra Quiero a un tío que le haga focus a la Mercy sistemáticamente O lo hago yo Estaba yo haciendo el... Estaba yo haciéndole... Estaba yo haciéndole... Estaba yo haciéndole focus Que no puede ser que esté yo solo aquí en medio, tío No, si ahora quedan 20 segundos, se hagan mierda Otra vez Buah, me he matado Tira muy soldado al final Se ha quitado alguna para cojar al soldado Una puta mierda Una puta mierda de ataque Cambiando objetivo Preparad vuestras defensas Bueno, ahora esto está muy jodido Pero ahora ya cabullo Ahora vaya al equipo titular Ahora coger lo que salga a los cojones Ahora cuando podáis coger lo que salga a los cojones Pero vamos a esto, ya podemos empatar Pero vamos a empatar Vamos a empatar con la mierda Ah, bueno, ya Oh, Symmetra Cuidado lo mismo Ojalá viviera Se hará justicia Demostraremos nuestra valía en el combate Pensado en seguir pegando las pelotas Los atacantes llegarán en 30 segundos Pronto estaré muy ocupada ¿Qué dice? No te has llamado basura Vamos a ver, si me pongo aquí No te voy a hacer nada Tienes que bajar Tú y yo, tú y yo, Termi Claro Si, por supuesto 3, 2, 1 Por supuesto Venga los apuntos Ehhh Jajaja Ay mias A mi los que me tomas la cojones Tengo que estar hablando, escribiendo en inglés Nada, ¿Qué? Ya se han cao las 3 ¿Qué hago yo aquí? A parte del vehículo que coño estoy haciendo. El gordo ha caído. Un ninja. Otro ha caído también. Un ninja eh. Malian al punto tengo que ir yo. Tengo que ir aquí yo. Tengo que ir lo que está sanando. Mierda, vamos a matar el gordo. El ganto ese es muy malo eh. Hay una torreta. Pues que de puta madre. Tiene un asco de oro. Se pensará que puede. Madre mía. La que estoy haciendo aquí. Pues ponte donde pueda dar tu sanación. Gilipollas. Es que. Como no se estén callados. Me voy a empezar a cagar en su puta madre. Que me voy a quedar solo eh. Sal de ahí y tiene una fara eh. Más te. Va a ser una masacre esto eh. Que si el de calcio la cancha. El problema es que le hemos dejado la entrada a todo. El gordo. Está por aquí el gordo por la por detrás. Y por detrás. Los héroes nunca mueren. El mono por detrás. El mono con la Messi detrás. El mono con la Messi detrás. El mono con la Messi por detrás. Si lo había pues. Mierda. Minuto y medio. Lo suyo sería que cambiara la multa a la fara. Cambio yo a soldado. O sea perdona a fara a soldado. Me refiero. Que si meta no vendría muy bien. Yo ahora me he cargado a fara. He cambiado yo ya. Ha cambiado a soldado ahora mismo. Pero él no tiene que haber cambiado. Porque llevaba el oro en eliminaciones. Y el daño y todo. Lleva bastante de todo. Va haciéndolo bien. No, el teleport lo han roto. No, el teleport lo han roto. No he podido cubrirlo. La fara lo ha localizado. Me quedan 200 de escudo. No tengo nada, nada, nada. Cubierto. El mono se ha tirado. Y el otro con el ulti. Pues no ha reventado. Si, y la otra también. Pues ya. No nos llegamos, ¿no? No, no nos llegamos. Que va a salir nadie. Esto no ha acabado. Esto no ha acabado. Puntuación final. 0 a 1. Pero mira que retrasados que son, ¿no? Escúchame. Todavía está en el asurio de levantado. Pues la culpa es vuestra por decirle que jugamos en Primera y que estamos en Skype y todas esas pollas. No hablarle a esa gente. Le gusta mucho abrir la boca. Una jugada destacada. La ultima, ¿no? Si estamos en Skype no podemos unirnos al chat de bol. No, no, pues no le digáis nada. Ven por culo. La ultima, mía, no. Es que da por culo el Hanzo, tío. Es que me anda cajado a la mía. ¿Te le han dicho que sí? Le tenía que decir que yo que sí. Y lo puteo vivo. Pero además jugaría mala aposta. Se ha dicho que sí el tío. No, 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 no. El coño, no. El coño. El coño. Si el coño ese es el que estaba callado. Si era el otro. No, no, no. Eso era bueno con el gordo. Yo he visto que el coño ese se estaba peleando con el otro. No. Estaban discutiendo los dos, sí. Pero vamos, el Calígula, el Calígula, si tiene más de 15 años que vamos a que yo lo vea. El gordo no era mal. Pero vamos a ver. Si le digo que sí, Termi se queda a ver con el... Con el este. Claro. Hombre, lo tenéis que decir primero. Pero claro, tal y como ha ido la partida, no pensaba yo que iba a... No, es que no. Pues, el Calígula este es un matado de mierda. Vamos a ver. Es que estamos jugando en plata. Es que me da igual. Es que estamos jugando... O sea, todos tenemos más o menos el mismo ranking. Que me venga uno diciendo que es mejor que los demás. Y dan dos órdenes, dos, 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 no sé qué, tal. Cubre, no sé qué mierda ha hecho por ahí. Le han hecho una bronca al Junra de tres para de cojones y todavía no sé por qué. No lo estaba leyendo. Porque llevaba a Junra y que era inútil contra Fana. Por eso se lo han echado. Dice, no sé por qué ha hecho esto. Lo que le he leído es que no sé por qué ha hecho esto. No sé qué jugada habrá hecho, que habrá pifiado o algo así. Escúchame. Pero que está jugando con nosotros. Está jugando con nosotros. No es que tiene mala suerte que le ha tocado. Un super pro de la hostia jugando con cinco mierdecillas. No, hombre, no. Somos seis mierdecillas. Hay gente retrasada. Contrarte el aceite mejor. Perdón. Bueno. Esto lo soluciono yo ahora con Sombra. Mira por dónde yo me voy a coger una Tresar ahora. Virus. ¿El personaje nuevo sale mañana, Orisa? No. Creo que es el 24 cuando sale. Ah, el 24. Creo, creo, eh. No me hagas tampoco mucho dinero. Pero es que es que era el 21 que era el cumpleaños. Yo pensaba que era el 21. No, pues entonces era el 21. Hay un parche para mañana o hay un parón. Pues a lo mejor es mañana. Mañana tenemos regalos de... O sea, que mañana vamos a liar. Para mañana, lo digo ya. Para mañana, lo experimento con gaseosa. Sí. Yo voy a Mediatria todo el día jugando con Orisa. Voy a probarla. Y no me la cogería. No sé qué. Me vean preparado. Preparad vuestras defensas. Pues yo me la cogeré. Me veo preparado o no. No, no. Eso no lo hagas. Probad fuera de temporada. Hagan esas temporías. Nos dan hostias llevándolos a equipos buenos. Pues imagínate. Buah, no sé qué hacer. Pues yo sé qué tienes que hacer. Pues si no sabes lo que tienes que hacer, hay un problema, eh. O un gordo o una diva. Pero vamos. Clarísimo. O un tanque, o un tanque, o un tío defensivo. Y si quiero cogerme un tanque, ¿qué? Escúchame. Pero el de la fuerza armada, ¿sabes? Llevas un tanque. Llevas un tanque ya. Pero si es lo que estabas vos hablando, que... Estáis los dos diciendo lo mismo, tío. Ya lo sé, hostias. Pero escúchame. Pero un tanque como el de Bart Simpson. ¿Sabes, tío? Cuando se empieza a tomar el focus-in, el mismo. Y hago así, apunto al satélite y paro. Exactamente. Y salgo así para arriba. Con lo que se desviara esa pala, a ver si le da al satélite de China. No pasa nada. ¿Tienen dos tíos de 400 niveles? No, uno es casi 500. Pero sí, da igual. Mucha estrellita, tío. No pasa nada. El problema que tenemos nosotros es cuando no tienen estrellas. El problema es cuando tenemos un tío con 200 niveles y el mismo ranking que nosotros y se crea una estrella. El problema no son las estrellas, sino el que se crea una estrella. Vale, tenemos una pala y le acaban de poner la cara azul. No se ha venido rápido ni nada. El problema no son las estrellas, son los estrellados. Creo que me ha pillado rascándome también la cabeza, hostia. Te pones el primero y te pone a rascarte la cabeza, chicos. Me quedo sin escudo. Si no dispara a nadie, yo me quedo sin escudo. Vale, ya se han colado todos, chicos. Claro. En cuanto te quita el escudo. Los retes hacen lo que puede, pero... Está el reventa vivo, ya. Está la fara y el otro. Y la viva y todavía. No juegas así. Es que hoy yo dos patrán me ha dejado solo defendiendo alante. Pues atrás hay tres personas. Ya, pero alante había dos. ¡Solicito vida! ¡Solicito vida! ¡La mierda, amiga! ¿Ya nos han quitado el primer punto? Claro que nos han quitado el primer punto. Es que no sé qué coño estamos haciendo. Vamos morir. Intentando cargarme solo a cuatro tíos por detrás. Yo si quieres te digo cómo he muerto yo. Pues es que Diego me encuentra aquí a la diva. Y el soldado en puesto de luchar contra ella sale huyendo, tío. Me deja tirado. Es que así no. Es que así no. Si el soldado sale huyendo por jugar a la vida. Madre mía. Si es que van. Van todos juntos. No, no, no. Madre mía. El soldado ese me está poniendo el culo fino, ¿sabes? Y el soldado nuestro es más malo que un pejote que no ha matado ni alfara. Mira, me he cargado yo alfara. Termi, en la próxima te quiero con viva conmigo. ¿Qué? Y vosotros son TPS. ¿Cómo que con viva? Verás con Zarya. Con Zarya. He dicho viva, Zarya. Nos están entrando por tres sitios y nos están haciendo un solar ahora mismo. Desde distintas alturas. Yo lo único es que llevo oro con una eliminación. O sea que mal va. Yo llevo oro en tanche. Eso irá en lo mismo. Termi, nos están entrando por todos lados. Es que no lo ves. Me ha estado el ulti de diva. Aquí no te puedes rendir como en el LOL. Si terminamos el sufrimiento antes. ¿Quién me cojo ahora, tío? Voy a cambiar y no me voy a coger a de nada. Soldado ya hay. Aún me queda guerra. Por tanto. Hola, hola. Es que... Para, diva por detrás sistemáticamente. El soldado ese es muy malo. Chicos, me están friendo aquí, eh. Por tanto. Más a ti en lo que llaman. Por tanto... Es un palo más, no sé si puede que continúe. Más en lo que es en este Gus Rawís... Un palo materno La gente va disparando para delante ¡Cubro! Cuidado, cuidado que está asustado con ulti, ¿eh? Madre mía, ¿qué violación me quedan de hacer ahí? Madre mía, madre mía, qué paliza me están dando antes Están reventando vivo con la vida Me quitan el escudo, el robot con mirarte Con la fara esa, pegándote mis giratos Mira, 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 mira Entramos y tenemos 3 tíos por 3 sitios diferentes Si es que la fara esa va a ser un placer porque... Y la sanadora sin oposición ¡Ahí me han dormido! ¡Ahí me han dormido! No puede ser esto Estás tú solo en los top tíos, todo el mundo es gran Puto está dando fallo ¿Por qué se la ha puesto? Al soldado Míralo, me engancharon Ya nos han reventado El ulti ese nos ha reventado. Estas enganchados por detrás y han entrado otros a placer. Ya esta. Por la derecha. Para por la izquierda. Ahí esta. Me engancha. Me han enganchado. Otra reja. Lo ha revivido, tío. No le va a chicar uno más. No. 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 Ya esta. Ya esta la puñada he hecho. Es que. Completada. Puntuación. Z a 3. Cambiando objetivo. Preparaos para atacar. No, no. Termin. Zaria. Otro con el. Con el. Con el. Y. Y. Para o que. Es lo que queráis. Jugar a los chinos. Quiero a uno de los dos sistemáticamente buscando a la sanadora. Sistemáticamente. Escucha. El cáncer es el soldado. No mata una mierda. Y se nota. Ya. Pero es que el soldado no estaba en la otra. También nos han dado. Para el pelo. El soldado este estaba también en la. No. El mismo. Y este es un matao. En la defensa estaba el soldado ese. En la defensa si hombre. Claro. Claro. Por eso digo. Y es un puto matao de mierda. Atras. Yo. Nunca. El ataque comenzará en 30 segundos. Algo me dice que esta peli va a ser. La gamba. Unos patos han nació. Que lo sepáis. Mmm. Ahí no me importa cogerme el sanador. Pero. Perdemos a Phara. Debemos alcanzar la gloria. Ahí no me importa. Vale. Venga a disparar en la puerta esa. Un sonyata puede venir bien. Tres. Vamos a ver que tienen. Tres. Uno. Comienza el ataque. Detrás de ti. Captura del objetivo A. Métete ahí. No hace falta que me estés siempre. O sea te he dicho Zarya. Pero no hace falta que me estés cubriendo a mi siempre con el escudo. No, no, no. No es necesario eso. O sea si ves que alguien se va adelantando. Que va por ahí un poco por libre. Le pone el escudo. Bien asimetra eh. Porque acabo de reventar algo. Y no ha sido nadie. Si, si. Si, si. Mete hasta aquí. Y estoy viendo un bastión a la derecha. Si, si, si. Lo he visto, lo he visto. Lo he visto. Pero desde ahí te ves. Co**. Me ha rebotado una bomba a mi mismo. ¿Te has suicidado? ¿Serás cabrón? Nacho, me ha rebotado la bomba a mi mismo. Soy cabrón. No hay. Ah! No hay nada de aquí. Ah! Oye, no se pueden entrar. Ah! 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 Buah! 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 Estamos arriba del edificio hace un momento. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Yo he bajado de ahí. Nada, es que no hay manera. No hay manera de entrar por ahí. A ver si cargamos lo ulti. Cuidado. No me han matado todavía a nadie. Ya ha pasado un minuto y medio. Sí, porque la asamadora ha levantado 3. No te metas. No, si ya... Si me cubrí le di abacción. Si no, no puede ir. Imposible. Están saliendo y todo de ahí. A ver. Nada, están todos muertos aquí. Nada. Le vamos a dar todo lo que hemos avanzado. Nada, todo perdido. Nada, lo que hemos avanzado no. Si aquí la defensa es la puerta esa siempre. Tienen todos los ultis preparados. No. Me pone que me he matado yo. Si el martillazo que me he comido. Eso que ha pasado. Tengo ulti. ¿Tenéis ulti? Yo tengo ulti. El problema es que tu ulti los dispersas. Yo los necesito juntos. Ya había vación. No va a hacer. Me ha matado su mienta. ¿En serio? Con una bolita de esas. Las bolas esas. Como revientas, nene. Tío. Hacemos una defensa y nos entran como la hostia. No entiendo. Escucha. Cuando te ha cubierto, Mustang. Cuando te avise, mete ulti. Quedan 60 segundos. No te va a hacer. No te va. No te va a hacer. No te va a hacer. No te va a hacer. No. ¿Cuándo lo meto? Mételo ya. No puedo meterlo. No puedo meterlo. Me has matado. Daria. Pues entonces master. Muévete. Muévete y sal de ahí. No entiendo como pueden estar las torretas de la simetria ahí tío no entiendo Yo es que no las puedo reventar, yo puedo entrar para reventarlas Amius Joder, as tío me ha reventado Vaya noche, danos palita que llevaba un N Joder 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 Bueno, estamos en una partida de dejar de jugar esta noche, lo sabéis, ¿no? Sí Yo me veo bien, me veo fuerte Yo si esta no mejora De lo que estábamos hablando antes de grabar Hombre, si quieres tener dos vídeos que perdemos en partidas, lo tal vez lo podemos hacer Hombre, hemos jugado, ya estás contando que hemos perdido seis Es que las sensaciones no son buenas Claro, claro, las sensaciones que estás perdiendo Venga, a el equipo, que lo he hecho yo antes Ya me han quitado, ves, es que no puedo, ya he entrado antes que yo Si me lo quita, me lo quita Y tengo que comer una mierda Y también han cogido las raíjas, madre mía Carta libre, Sergio Carta libre, se estamos defendiendo con un puto tanque nada más, cojones, que carta libre ni que polla Hostia Hago lo que quiero, pero hago lo que quiero, mira, si hiciera lo que quiero Esto es un desastre, esto es una puta desastre Otra vez estamos con una puta defensa y nos llevamos un puto bastión y una puta torreta Y antes nos ha jodido un puto bastión que no hemos tenido cojones a pisar la base De ellos, con un bastión De cambio de bastión Luego nosotros nos cogemos un bastión y nos hacen un solar Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo, cojones No lo entiendo ¿Qué ha pasado juntamente esto? Que no, tengo cojones Con ese equipo, nosotros no sabemos ni de función No hemos pisado el punto en un solo, en un solo segundo Ninguno de nosotros seis Por un bastión que había Pero no hemos cruzado la puerta Es más grave Yo no sé cruzar la puerta, he tampado a uno por ahí, pero bueno, da igual Ha sido matar a uno para que me mataran cinco Esto Esto es crónica de una muerta anunciada Os lo aviso ¿Y qué solucionáis? Dime que a 10 Pero vamos ¿Qué queréis tener? Dos tanques, dos jugadores, dos DPS Y la torreta y la acción y todo Y no, pues quitas el tanque y pues cojate la acción Pues te coge gordo Tío, fíjate tío Están ahí los dos metidos Los del otro grupo Y la van a acabar Bueno, por lo menos parece que este tío sabe hacer su trabajo Vamos a ver si no se le va la huella Arriba, arriba Arriba, arriba 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 como que estaba yo ahi contra dos me he podido matar a dos tio no? esta el Ripper aqui en el punto eh vale ya no esta, digo ya estoy muerto pues la puta teletransport teletransport me cago en dios uff que manera de morir no he llegado y ha muerto que tio soy el unico que va por la puta sanadora joder y de trate macho puto ripper de los cojones esta salio un poco pa lante pues la puerta la puerta ya no tengo ningun tipo de escudo el Ripper arriba joder arriba el Ripper el Ripper arriba joder lo que esta haciendo es sistematicamente se cuela lo unico que hace es para romper las torretas de... el Ripper cuidao que este es a tu vulnerable mierda te ha pasado eso verdad? no me he dado cuenta que era el Ripper pero si acabo diciendo sabia que te iba a perder asi pero al revés mal punto esta arriba, esta arriba se queda ahi no oro se mete es que es muy raro que quiere revistar mi torreta es lo unico que esta aceptando eh joder esta zoneando de la manera mas fácil posible para poder lanzar el ulti desgazaron y con lo ulti punto cogido ay me he quedado sin... a ver a ver es el ultimo que te pongo el tuyo monta que 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 ya me cambio de personaje entonces no? wow madre mia ha venido al sanador y lo ha revivido a todos dentro del punto que me cago en dios es que nos vamos a por la sanadora ostia soy el unico que va a por la sanadora no 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 es igual termi si nos van a piñar con el culo mira este cantando el ulti ahi me cago en su puta madre ha gastado el ulti ahi para perderlo no pero es que esperate es que esperate que el otro que tambien la ha lanzado salid de ahi salid de ahi pero para que eh para que hacéis eso estamos en la virgen ahora entran ellos con los ulti y nosotros estamos todos pelados sin ulti es que la virgen santisimo dios es que la virgen santisimo dios se ha enganchado salta ahi salda ahi te curo madre mía por ayudarte no hemos caido los dos Que te asoma ahí de mala manera, ¿eh? Está alentando por la izquierda Si, 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 estábamos arriba Nosotros El gordo, el Reaper El Reaper Sácalo, sacalo todavía bomba Pero no te pongas demasiado Me han enganchado, tío Cuidado ulti de Yurra, ¿eh? Es que soy el único que le dispara Está muerto Esto me han enganchado a través de la pared Qué hardcore, tío ¡Joder! ¡Cudo! Los héroes viven para siempre Los héroes viven para siempre ¿Vamos? Espérate, mira lo que nos hace No lo puedo creer Pero es que el Reinhard ese también Es para los premios Si, 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 pero anda que No, tío, no No, tío, no Nos están robando No, no, no No nos han robado Que nos habéis metido al punto Estaban todos muertos, tío Nos han cargado todos uno a uno La verdad A dos Cambiando objetivo Preparados para atacar Selecciona A ver, te coges tantos soldados Si eres más malo que la hostia Ahora lo entiendo Que mierda me cojo yo Que mierda me cojo yo ¿Qué me cojo yo? Se a la justicia Cuenta, hay un real psiquiatra, yo que sé Hay algo que nos falte Salación No Me voy a coger A finyatta Dejad de marear la perdiz Y preparaos para el combate El ataque comenzará en 30 segundos El ataque comenzará en 30 segundos Métete ahí Han puesto una cosa nueva, ahora cuando le dispara Al esto de agua hace efectos de agua Al te no lo hacía Nunca ¿Qué? Cuando le dispara a esto que tengo enfrente Antes no se pinchaba ni salía agua Ahora le dispara y sale agua Eso antes no salía Parece una tontería Pero antes no estaba Pasión, enfrente Pasión, pues no entramos siquiera No tenemos ni para atrás Si Es mas Dejad de uno Dejad de列 Sí, pero atrás La primera atrás Zanadora muerta Lo más arriba es que la Ana ¿Estás solo? ¿Lasho? Si claro pero... ¿Cómo has entrado? ¡Otra vez! Estás insolándome, espérenme, insolándome ¿Puedo ver tú solo? ¿Qué hago? ¿Espero a que entréis? Hombre, si entras solo lo normal es que te maten Lo normal es que se quiten todos de ahí y podéis entrar vosotros Aquí está todo el mundo aquí, aguantadme Tengo ulti Tengo ulti Vamos para adentro Vamos La has metido muy pronto, tío La has lanzado demasiado pronto Lo estoy cantando Tengo ulti Vamos para adentro Pero los demás no Tienes que... Me tienes que tirar loco a este para hacer caer el enemigo, no en la calle Mira, mira, mira donde nos lanzan la ulti Qué ridículo Qué ridículo Qué ridículo No tiene estrellas aquí por contra No tiene estrellas aquí por contra Venid o nos vamos a quedar aquí en la puerta todo el día. Pues ahora tiene un pistolero. Pues yo por el tras puedo el tras, pero que yo entre solo no se puede dejar. Venga tío, está la de hielo sistemáticamente, poniendo el muro ahí, llevamos personajes para entrar por arriba. Así es que nada, mierda. No, nadie pasa a la puerta. No, no, si es que no estamos haciendo nada. Mira el punto. Voy con ulti eh, pero... Nah, la diva la resucita a todo el mundo, da igual, ya. Joder, ¿o qué? ¿A dónde vas, Mazper? Detenerlo, si puedo. Vienen por ahí todos. Tengo el ulti, o sea que sin parar te corres para dentro. No tengo ulti. Ah, pero bueno. Entra. Vale hielo. He matado a uno. He matado a uno, pero me han matado. El pistolero arriba con ulti, arriba a la derecha. No han tirado a los ulti y no han reventado. Una como cerrada y la otra nada. Solo ante el peligro. Asesinato doble. Esperadme. Ahí la hemos tenido. No la hemos cogido. Ando a por culo. Vamos por aquí, Mazper. Bajo, vamos por ahí. Hay un nifra eh, arriba. Bueno, pues disparale. Disparale esos tíos. ¿El pistolero dónde ha salido, tío? ¿Cómo va a saltar ahí? No sé si cambia de personaje. ¿Quién cambia, tío? Espera, pero ¿cómo es posible que nadie haya dado el subnormal ese? ¿Intentamos contra el tanque? ¿Qué pasa? Estuve dando dos horas aquí a mi hijo de puta. Hostia. He ido yo contigo. Nadie nos ha seguido. Estoy muy cansado ya. Siempre pasa lo mismo. ¿Cómo hemos cogido el punto cuando se me han inflado los cojones y entran vistiendo? Y tú, pobrecillo de ti, tú detrás mía con el sanador. Con el sanador. Que en cuanto reviento yo, se me va la olla, pues tú revientas como un triki. Que me da mucha rabia, hostia. Que me da mucha rabia. Que me ha salido a la izquierda. ¿No has salido con nosotros? A la izquierda, ahí va con vosotros y el pistolero me ha caído por detrás. Y Maztunei me ha matado. Iba con vosotros. Donde están las cadenas estas para arriba, hay Maztunei abajo. Si es que... Ahora viene el soldado. Los pistoleros están arriba con Joon Ray. Los pistoleros están arriba con Joon Ray. Otra vez. Otra vez. Los pistoleros están ahí con Joon Ray. Los pistoleros están ahí con Joon Ray. Tengo ulti otra vez. Tengo ulti otra vez. Yo tambien. Pues... Como? A lanza el ulti la. A ver la de hielo. Me cago en tío la de hielo. Matar a yo le quedo un punto. Me va a congelar la de hielo tío, será verdad. A ver la de hielo. A ver la de hielo. Lo revive. Está bien muerto, no? O queda alguien por allí? Yo. Yo estoy vivo. Aunque ganemos. Pero vamos a aspirar a un empate si ellos no entran al punto. Quedan 30 segundos. No pienso beber. Atacar. Me pone a dormir. He matado a sanadora. Pero no tengo robot, eh. Me he matado a sanadora. Pero no tengo robot, eh. No te puede detener. Otra vez. No te puede detener. Otra vez. Falta de multar. No tengo el cierre en mi puta. Ha pasado tío. La de hielo, la de hielo. Madre mía. Da igual, hemos perdido. Son dos minutos. Dos minutos ellos. Ellos tienen dos minutos. No, no, no. Nosotros hemos empatado. Ellos tienen dos minutos para entrarnos. Si nos cogen el punto en dos minutos, hemos perdido. Nosotros podemos empatar. No podemos defenderlos. Aspiramos a empate. Aspiramos a empate como máximo. Vale. 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 Vale, vale. Tenemos soldados, tenemos enanos. Tenemos un buen equipo para defender. Igual que antes. Termi, no te la juegas, eh. Lo importante es que no te la juegas. Tú no puedes morir, eh. Bueno, van a ir a por mí a muerte. No te expongas, es lo que te estoy diciendo. Métete en la casa, métete en algún sitio de eso. Si te enganchan a ti se acabó la partida. Veo grandes cosas. Los atacantes llegaran en la casa. Pero, pero, pero... Pero... ¿Dónde pone la torreta en su puta casa? Pone la torreta ya para que la revienten de lejos antes de que podamos hacer nada. Para el que te construí. Hijo de ahí. Puta. Métete aquí dando hostias, que aquí va a estar el escudo del ajo. Ahí no va a hacer nada. No, porque va a traer a la gente. Lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien. Lo que quiere es que yo me esconda aquí y enganche a la gente y se las traiga. Para que él lo reviente. Ay, 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 ay. Si, pero eso lo podemos hacer de uno en uno. ¿Quieres que el máster juegue para ti? Pero que me estás jodiendo. Si, ya que nadie juega para nadie. Pues mira, por lo menos que uno juegue para otro. ¿Estos han cargado a este con la bomba o con qué? Que he matado tiene que ser, pobre. A viva, veía por el lado. No tengo escudo. La Pharah, ¿no? Y la Pharah haciéndome focus. No puedo, no puedo enganchar. Me gusta, me gusta, me gusta, dispara. Nos están metidos todos, tío. Vamos muy rápido, tío. No puedo dispararle a todos. Ya que la he de cambiar a acción y comiste tú a tu tanque. Madre mía. Estoy a todo. Por lo menos han salvado. Te ha gustado, ¿no? Cambiate de sitio. Donde puedas estar más rato disparando. Porque ahí... Has muerto tú, ¿no? Termin. No, yo no muerto. Yo tengo el ulti. Pues, estate atento. ¿Por qué tienes que matar a Reja, tú? Porque el Fabio te hacía dos gatos. ¿Por qué mata a la salvadora también, si no? ¿De qué? No me queda, no me queda, eh. No me queda, no me queda. No me queda. Mira, no me queda. Mira, mira. Mira cómo lo vestís. Mira, mira, mira. Hay fin. ¡No! Viene Mercy con el Reinhardt No, que no me maten, por dios No llego, eh No tengo vida No muera, puta Me han matado Cuatro en el punto ahora mismo, no llego No llego y nos van a coger el punto, claro Me han matado, tío Estoy solo Estoy llegando yo, pero vamos, para lo que voy a hacer Me ha tirado el puto Lucho fuera, tío, de verdad Me han matado, es que no puedo ¿Hay alguien? Y el siguiente que va soy yo, ¿no? Y... No llegamos, ¿no? Me ha tirado mis Lucho fuera, tío Me ha matado un 10% para Lucho Dos a tres Derroca Pacho de verdad El tiempo es terrible Jugada destacada Nos han puesto nerviosos, han aguantado bien Y en cuanto han tenido los ultis, han entrado Es una vez se me ha tirado, tío Mira, 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 mira como me tirara, verá Y ahí es cuando he muerto yo Y ahí es cuando muría él Y ahí es cuando muría él La excelencia Es recompensa suficiente Plata en eliminación y plata en eliminación en objetivo Saluda a uno de los dos DPS Claro, si yo juega con Symmetra y después con un tanque Yo mi papel lo he hecho porque Tenit llevaba el oro en daño, así que... Bueno, aunque... He jugado con un... Penyatta Mi papel es ganar, y no hemos ganado No, no...